Pero a mí en lo particular me quebró mucho la muerte de Neomar Lander. Me afectó mucho saber que ese niño que yo había retratado con una flor y una botella, una bomba molotov en la otra mano, con una mirada casi infantil, un muchachito, pero siento que comunicaba, siento que hacía química, yo siento que hacía química con aquel retrato. Ese día que murió Neomar, yo creo que me marcó, me quebró como no me había quebrado desde el 2001 para acá, me afectó mucho. Uno no pierde la capacidad de asombro, pero ya llega un momento en el que llegas agotado mentalmente por todo lo que ocurre. O sea, hace unas tres semanas agarraron a un individuo en las Mercedes que estaba robando y casi lo echan para abajo por un pueblo, por un puente, porque estaba robando. Independientemente de las actividades delictivas que esté haciendo esta gente, esto es lo que te está demostrando el grado de anarquía que hay. Esa anarquía la ves en todos lados. Esa anarquía y esa furia que a mí sí me impacta cuando estoy cubriendo en primera línea esto que está ocurriendo. Es ver que hay una gente que te está disparando. Estar en un sitio donde eventualmente hay disparos reales, ya no de perdigones, y que la gente no se vaya, que la gente se cubra. Es decir, eso te hace pensar hasta qué grado el nivel de compromiso, de hartanza, hay en la gente que está manifestando que ya está dispuesta a dar su vida. Es decir, recientemente en un sitio en Altamira que se llama La Plaza Bélgica, desde una oficina del SAREN había un individuo armado disparando hacia donde estábamos nosotros cubriendo. Y no era el aire, están las fotos. Que eso ocurra y que la gente no se vaya, a mí eso sí me impacta. Y no era el aire, están las fotos y que la gente no se vaya, a mí eso sí me impacta. Y no era el aire, están las fotos y que la gente no se vaya, a mí eso sí me impacta. Gracias.